de la pereza en su versión número 36, convirtiéndose en un espacio de ocio que promueve hábitos de vida saludable, donde el arte y la cultura se unen para fortalecer el tejido social y crear recuerdos inolvidables. Desde allí se encuentra nuestra compañera Natalia Banegas. Natalia, buena tarde y le pregunto, ¿mucha pereza? Muy buenas tardes, Carlos y televidentes. Itagüí se paralizó con esta conmemoración del Día Mundial de la Pereza. Y es que los habitantes con toda su familia se vinieron, trajeron sus camas, sus almohadas, sus cobijas, sus juegos para pasar todo un día en familia haciendo una pausa dedicado a hábitos de vida saludable, dejando a un lado su celular para compartir en familia. Y precisamente de esto me hablará Fanery Rodríguez, que se vino aquí con toda su familia y están disfrutando de esta tradicional fiesta. Fanery, mucha pereza. Totalmente, pero sana. ¿Por qué participar de esta tradición? Es una tradición que hace muchos años se viene, se viene celebrando acá en Itagüí. Inclusive esta fiesta conozco desde que tenía la edad de 5 años. Tengo ya 38 y todavía celebro la pereza. ¿Por qué venir con toda su familia? ¿Qué hay aquí? ¿Qué encuentran las personas que nos están viendo y que dicen, me voy para Itagüí? Se encuentra un momento para compartir en familia, para compartir con amigos que uno aprecia y que más, que se pasa un momento muy agradable y se mueve mucho el comercio del municipio. Muchas gracias. Y es que precisamente son más de 10 cuadras del municipio de Itagüí que se encuentran cerradas con actividades lúdicas, recreativas, con todo tipo de oferta gastronómica para disfrutar el Día Mundial de la Pereza en este cierre de las tradicionales fiestas de la industria, la cultura y el comercio del municipio de Itagüí. Continúen ustedes con más. Muy buenas tardes. ¡Gracias!